Hola que tal chicos, los tenia super abandonadisimos en este canal Pero aqui estamos de nuevo Tengo pantalla verde con cartulinas, que chafa, pero que importa Es viernes, uff, que a gusto levantarse, taradisimo Uff, tardisimo, son como las 10 Ni siquiera son las 10, creo que son como las 9, en fin Ahorita me marco Miriam Ay, iba a llegar a sorpresa, pero pues ya te despertaste Mejor paso por mi, oh, que da chica Ok, ya voy, bye En el video de jueves Les puse que a partir de ese video Voy a empezar a mandar saludos Todos los saludos que estén en ese video Los voy a empezar a decir Mierda, no traje No traje mi teléfono Mi teléfono, como lo dejé, no se Miren, a este A este gimnasio, solía venir Hola mi vida Dame un besito Estaba viendo mi internet ¿Cómo te fue? No se porque sabe que no voy a entrar No mames amor, esta bien Pobre enojona La tenemos castigada porque es una perra con un mal temperamento Y una pinche bonanza Pero si la dejamos libre se los va a comer Así que cuida mucho la cabeza Se los come Y pues a veces la testigamos Es cierto, es la primera vez que la ponemos ahí No me gustó hacer planes Pero el día de hoy los vamos a hacer Porque tenemos un chingo de cosas que hacer Ok Las primeras son como nuestras responsabilidades Tenemos que adelantar una tarea Subir video Ir al crossfit Y un ensayo Y ensayar una presentación Y luego de ahí vamos a ir a acompañar a Miriam Vamos a ir a aplicar Cebollita Y cilantro Y cilantro y tomatito y todo eso Para el trabajo de mañana En la tarde tenemos una carnazada aquí en mi casa Vamos, tenemos que ir a ver el juego de los cholos Y en la noche vamos a ir a la señorita tenis Yay Más o menos entiendan la dinámica Como es todos los saludos que ustedes manden En un video anterior a este Por ejemplo Este es el video del jueves Todos los saludos que estén aquí Son los que voy a mencionar En el transcurso del día de hoy Ya pues si ya no alcanzé leer tu comentario Para mañana Pero no siento No, pues es que tampoco Por el momento Todo el día de hoy voy a tener para leer los comentarios El primero Muy buenos videos Saludos a MannyRafaelATV A José González Saludos Saludos a Coahuila Pedro Pineda A Simbel García Saludos que dice que me veo mejor sin barba Pero pues que chingados ya me la dejé Paola Ortega Que también dice que me veo mejor sin barba Igual saludos Saludos a Vito Corleone Desde Monterrey A Juá A Miriam que manda un saludo A este saludo se lo pidieron Exclusivamente a Miriam Un saludo a Jean Pierrotobal Chicos Acaba de llegar un comentario nuevo De Paúl García Me manda Manda saludos de El estado de México Toluca Este Y me preguntó Acerca de lo de la comida china Que si era de perro Que si no era de perro Que si era de Panocho Que si era de No digas pa Ay mi amor Con permiso Que tiraste No Que si es verdad Si si es completamente verdad Este quiere que haga un vlog No creo que sea como que tan necesario para hacerle un vlog Es nada más Pues era obvio O sea vendían platillos Así de grandes Como por 50 pesos Voy a comer toda tu familia Con un pinche platillo grandote Y te quedas como Ok tal vez esto no es apoyo Tal vez es rata Pero igual está bueno Si tienen la oportunidad De irse a los estados unidos Rechácenla No lo hagan No lo hagan Lo primero que le van a poner a hacer Es tomar materias que no necesitan Estoy estudiando telemedia ¿Qué es telemedia? Es lo que estudia la televisión y el cine Y saben que me están poniendo Hacer un puto ensayo del medio ambiente En una clase que no necesito ¿Para qué? O sea no es cuando que voy a llegar A pedir trabajo a una televisora o algo así Hola que tal muchas buenas tardes Este vengo a pedir trabajo Si antes que nada me gustaría saber Si usted ya hizo un ensayo Del medio ambiente Idiotas No Entonces creo que no lo podemos contratar Pero creo que no tiene nada que ver El medio ambiente con edición No Otro día Sí No, a ustedes le llamamos Sí, sí Con máscara Sí, sí Ándale Que le vaya bien Vamos a comer a la manzana Ahorita vamos a ir a comer una tortita ¿Una frutita? Ah, como van los planes Ya quita el crossfit del día de hoy ¿Qué? ¿Por qué? Ay, ay No, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Pero si estamos a muy buen tiempo Cállate No, ya se empieza No Ya pasa Quiero solo 3, 7, olvídalo Olvídalo A ver amor ¿Qué estás comiendo? Ay, 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 ay ¿Una tortita de ques de lomo? No, no, no Esa es pura Esa es pura Es para la dieta, mira Pura Papas, son vegetales Verdura Y O sea, lo único aquí malo es el pan pues Sí, quítoselo Quítoselo Sí, sí, sí Primera y última vez que nos va a pasar esto Se me olvidó mi cartera Te lo juro amor Yo metí ese dinero Vas a ver que no está la casa Se me cayó de la cartera De la cartera Pero Ay amor, yo no sé cómo pierdes dinero tan rápido Si dices que lo sentiste saliendo de la casa No entiendo dónde amor Se me sentí otra parada No, no es un saludo Pero es que Este güey Me acaba de escribir un comentario O sea, acaba de subir el video de bautizo Y Y me puse un comentario Y se me hizo medio Se me hizo lindo la verdad No creen que O sea, sí los doy todos O sea, están bonitos Desde que vi tus dos canales No he dejado de estar pendiente de los videos Jajaja Saludos Ah, no, se me manda saludos Así pasa Es que como ando manejando Saludos, Víctor Cortez Ah, no están los papás de Miriam No, no sé ¿Qué vas a hacer? Saludos a Ángel Ramírez desde Veracruz Ay, qué desgraciado Miriam, me termino No es cierto, estamos picando cebolla Otro saludillo que tengo que mandar Estos saludos son del video De Jueves Y del Bautizo Este, pero ya los próximos videos Van a ser de Nada más del video anterior Saludos desde Puerto Rico A Daniel Peraza Y saludos a Deyanira López Ayala Saludos Manny Medium Son una poca madre Saludos desde el puerto de Veracruz Espero Más saludos Paola Colorado Saludos Saludos Que más, que más Ay, wey, están bravos, están bravos Coño, que los planes han cambiado Que ya no sabemos qué está pasando Ya no va a haber carnazada Ya no fue a Crosby ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, que andamos en el ambiente Escuchando el partido No viéndolo Escuchándolo Escuchándolo Muchachones Disculpen, no le pueden cambiar al partido Si no les molestamos No, no lo tienen ahorita No Páganle el pinche pa'o por evento ¿Y te lo ponen? Va uno a uno, wey Pa' que comento si nunca contestas Espero buen video Si contesto, pero pues no siempre estoy ahí También tengo mi vida especial Siempre veo tus videos Saludos desde el TTF Mándame saludos Javier Camacho Hey, yo los quiero mucho Saludos desde México Mándame saluditos Ana y Santiago Pérez Saludos ¿Tú, este, vas a pedir otra pizza? ¿Ustedes van a pedir algo aparte o cómo? De honesto, se lo corre ahí De honesto, se lo corre ahí Una foto pa' ahí Y tú, chingos de madre Saludos a Snoopy LN Pero amor, sonríe Es que... Saludos a... Vuelta, voy a ser tú Javier... Ah, pues es mi primera vez que mando saludos Pero amor, o sea, lee el nombre y saluda Mándame, mándame, mándame Yo pedí saludos desde el video pasado Espero que ahora sí me manden saludos José González, saludos Toma uno O sea, es como si... Gratis Estuviera así tomando Toma uno y cangelo ahí gratis ¿Cómo? Cangelo gratis A ver, ¿qué se hace, no? Simón A ver Chicos, los últimos saludos de la noche Es para Pedro Pineda Saludazos A Saltillo Coahuila Oh, estoy grabando mal A Desnick Martínez, saludos Saludos Estoy borrachito Saludos hasta Mexicali A Ivonne Torres Eh... Saludos desde... Hasta Monterrey A Alex César A Torreón Cahuila A Laura Herrera A Stephanie Puente A Para ella y su marido Dile a Miriam que me mande saludos Pues, te mando si quieres yo saludos Si los quieres Este... Hasta el DF Carlos Pérez Creo que José González Ya lo puse Saludos hasta Chihuahua Chicos, este... Lamentablemente Miriam se llevó la cámara Con la que siempre grabo Quiero decirles que los saludos que me pidan Los pongan en el último video No por Facebook Ahorita tengo un saludo por Facebook Pero lo voy a mandar porque esta muchacha siempre me escribe Es para Itzel RG Que le mande saludos Este... Saludos Itzel Eh... Creo que eso es todo Muchísimas gracias por compañeros Espero que nos hayan divertido Bye